Bueno chavales, después de tanto tiempo sin jugar Después de tanto tiempo sin jugar a Call of Duty Blackboard 2 Aquí estamos Y bueno, estamos ahora mismo en una partida Muy bonita Para decirlo así, exacto Porque bueno, yo digo que hace tiempo que no juego Pero aquí estoy viendo, me cargo ese, tomo la bandera Estoy viendo las rachas que llevo, llevo el Orbital El drone es corta y el furtivo Y bueno, como dice en el título Me sacaré la nuclear o no me la sacaré Bueno, cogí el arma esta del suelo Que llevaban, estaban campeando, la ligera Y bueno, pero me la voy a quitar Vais a ver que ahora me la voy a quitar Porque no la quiero utilizar para nada Solamente para probarla Ahí está, me cargo ese también Me saco el furtivo Vais a ver que bueno, es una partida buena Vale, ya estáis viendo que estoy jugando con las caraches Lo mío es jugar con esta arma O con la MSMC, ¿no? A mí también me gusta esa arma muchísimo Y bueno, aquí me quedaba nada para el V-SAL Lo tengo Ahí está, lo tiro Gracias a mi helicóptero Mato a ese, me saco al drone Estamos de vuelta, chavales Ahí está Reventando a nos Sí señor Ahí está, me cargo ese que está en la esquina Mato a ese también ¿Y qué deciros de esta partida? Pues fue una partida Bueno, estaba con mi compañero Blaster y con mi compañero Red Ah no, perdón Sí, Red Ciber Red también Un saludo para ellos Que por cierto, Blaster está en Canadá ahora Bueno, ahí me matan Por primera vez me matan ahí Son muy pocas muertes Ahora vais a ver Pero bueno, yo creo que aquí ya empezamos con la racha, ¿eh? Gente Aquí ya empezamos Ah no, no, no Me matan aquí otra vez No me acordaba Explosivos listos Pero bueno, ya estáis viendo que llevo rachas potentes Ahí está Lo único que no me puedo poner es el enjambre El Warford Y toda esta movida Porque abandonan Si abandonan con un Uvesat Pues imaginaros con un enjambre O los perros Imaginaros, ¿no? Se van de momento Bueno, aquí tengo dos Mato a ese Saco la secundaria La secundaria nunca puede faltar Me cargo a ese sensacionalmente Ahí está Porque de cara ya estáis viendo que no son nadie para mí A ese también Y bueno, yo creo que aquí ya es donde comienzo mi racha Bueno, vamos a ver Como dice en el título, ¿eh? ¿Me sacaré la nuclear o no me la sacaré? Apuesten, chavales Comenten Ese quería romper el helicóptero Se lo impido Aquí estoy viendo que renacen aquí Paso de la bandera Ahora no paso Porque ahora se ha ido muy lejos el enemigo La tomo ¿Vale? Porque no me quiero perder 200 puntos Yo, ya sabéis que yo no me quiero perder 200 Pero yo no sé para qué tenemos las tres banderas Es que no lo sé Es una tontería, pero bueno Ya sabéis que lo mío son las bajas Como siempre Aquí arriba hay un campero Que ahí está Sorpresa Ahí está Me gusta cargármelos así De cara No me gusta matarlos por la espalda Me gusta matarlos de cara Y bueno, ya estáis viendo Me saco otra racha No sé cuántas me saqué aquí Es increíble Para hacer una partida muy buena Es increíble Bueno, otro drone de escorta Pato a ese Me cargo a ese también Me renacen aquí Ya estáis viendo que me renacen aquí Bueno, aquí es donde comencé la racha Señoras y señores Vamos a ver Cuánto me hago aquí De racha Se carga un homibunzin beti Racha de 10 Despiadado 11, 12 Aquí ya es donde empiezo a matar Ya no paro de matar, gente Es increíble Se acaba el uvesat Mato a ese también Racha de 14 Si no me equivoco O racha de 13 Si, racha de 14 Llevamos racha de 14 Se está acabando la primera ronda Y bueno, estáis viendo Atención, eh Con dos líneas de conexión Solamente que tenía 29-2 No está nada mal para hacer la primera ronda Pasamos a la segunda ronda ¿Me sacaré la nuclear o no me la sacaré? Apuesto Bueno, pero ya sabéis que ya tengo dos nucleares en mi canal Bueno, me cargo a ese inesorable Ahí está El de la ligera también me lo cargo El que está ahí campeando con una rata de mierda Bueno, ya estáis viendo Tengo el furtivo y el dron Y no lo tiro Porque ya llevaba racha, ¿no? Llevaba racha de nuclear Y no quería tirar el dron ni el furtivo Eso es lo malo que tiene Si no, me hubiera hinchado a bajas Pero ya estáis viendo la masacre que estoy haciendo aquí Hay vaso de la bandera No quiero tomarla Porque quiero sacarme la nuclear Quiero intentarlo, a ver Mato a ese Racha de 21 Porque me he cargado a ese también O sea, porque me he hecho ahí una doble 22 Con ese campero Racha de 22, chavales Y bueno, aquí vais a ver Me pongo ya nervioso Porque he visto ahí toda la patrulla Y cogen y me matan No hay nuclear que valga Pero bueno, ya aquí es donde tiro Toda mi racha entera Dron Y furtivo Por intentarlo no va a pasar nada, ¿no? Lo de la nuclear Pero claro Si hubiera tirado la racha antes Ya sabéis que bueno A mí me gustan más las bajas que la nuclear Pues me podría haber hecho más bajas Pero bueno, no está nada mal 40-43 por ahora Vamos a ver qué partida me saco Después de tanto tiempo sin jugar A este juego Es increíble Venga, en pie ¿Dónde vas? Asistencia Me da asistencia Se quieren cargar mi helicóptero Los cabrones Yo se lo impido Ahí está Como estáis viendo reviento, ¿no? Estoy reventando a la gente Que es lo que más me gusta a mí Si no tuviéramos las tres banderas Pues la partida duraría más, ¿no? Pero bueno Ahí me mata ese no sé cómo Disparan por disparar Y aciertan directamente Con el franco La verdad que tienen mucha suerte Cargo a ese sensacionalmente Es que ya se viendo que no quiero que tomen la bandera de B Y bueno Aquí tenéis una partidaza increíble 54 Con dos rayas de conexión Espero que os haya gustado, chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima